El aniversario de la independencia coincide con nuestro aniversario de la fundación, el cumple de todos los vecinos de Chueli, así que bueno, estamos acá por iniciar el acto principal. Están acercando todos los vecinos, por suerte un día hermoso, poquito de frío, pero bueno, con sol. Así que bueno, esperando poder mostrar a todas las instituciones, todos los vecinos, que vamos a participar de este 144 aniversario de la ciudad. Es el mes del aniversario, obviamente que el 9 de julio concentra todas las actividades, pero hemos hecho previamente al 9 de julio y con posterioridad muchas actividades culturales, culturales, deportivas, inauguraciones de obras, así que bueno, uno va organizando el mes de julio, que es nuestro mes aniversario, para que muchas actividades tienen que ver con instituciones de nuestra ciudad, con otros vecinos, con actividades propias de la MUNI. Bueno, le vamos encontrando una fecha para que lo podamos hacer con mucha intensidad, con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad y también poder desarrollar bien esas actividades, entonces lo hacemos durante todo el mes. Muy contentos de poder estar hoy aquí acompañando a la comunidad de Chueli Chueli, les traemos, por supuesto, el saludo de la gobernadora Arabella Carreras, que no ha podido venir hoy, y bueno, un lujo siempre acompañarlo a Diego, además que es un amigo, un intendente, con el que trabajamos codo a codo. Además, evidentemente, esto es lo que marca un poco las obras, y además las políticas que se van desarrollando en Chueli Chueli, tienen que ver no solo con la determinación del intendente, sino con el trabajo conjunto entre la ciudad y la provincia. Hemos visto que hay un crecimiento muy, muy grande de las instituciones, sobre todo de los clubes, y que van sumando servicios que le pueden permitir a los chicos estar más tiempo, más contenido y desarrollarse mejor.